Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 12 de diciembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Nuestra Señora de Guadalupe. Un sábado 9 de diciembre, el indio Juan Diego recién convertido a la fe católica, se dirigió al templo para oír misa. Al pie de un cerro pequeño llamado Tepeyac vio una nube blanca y resplandeciente y oyó que lo llamaban por su nombre. Vio a una hermosa señora quien le dijo ser la siempre Virgen María, Madre de Dios, y le pidió que fuera donde el obispo para pedirle que en aquel lugar se le construyera un templo. Juan Diego se dirigió a la casa del obispo Fray Juan de Sumárraga y le contó todo lo que había sucedido. El obispo oyó con admiración el relato del indio y le hizo muchas preguntas, pero al final no le creyó. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir a decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Sumárraga, Juan Diego desplegó su manto, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado. El indio Pío X la proclamó como patrona de toda la América Latina, Pío XI de todas las Américas, Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. Nuestra Señora de Guadalupe, queridos amigos de Nuestro Santo para el día de hoy. Amén. Amén. Amén.